¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 22 de junio. Pidamos a María Santísima, sábado, que nos acompañe en este día tan bonito, que nos enseñe a confiar en la providencia de Dios. El Evangelio para hoy es San Mateo capítulo 6, versículos 24 al 34. Dice, Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, ni por su propio cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una sola hora a la medida de su vida? ¿Y del vestido? ¿Por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan, ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por esas cosas se afanan los gentiles. Pues ya saben, pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les dará por añadidura. Así que no se preocupen del mañana. El mañana se preocupa de sí mismo. Cada día tiene su propio afán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Versículo 20, capítulo 22, día 22, solamente tenemos el versículo 32 que terminando. Dice Que por todas esas cosas, de vestido, de alimento, de beber, se afanan los gentiles. Pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Muy bien. Nos pide el Señor que nos centremos en estas palabras. Todo este Evangelio es la invitación a confiar absolutamente en Dios. Pero aquí nos está diciendo, Ey, de esas cosas que nosotros llamamos constantemente absolutamente necesarias, el alimento, el vestido, la casa, el trabajo, el carro, todas esas cosas. Dice el Señor, ¿ustedes por qué se preocupan tanto de todo ello? Los que andan pendientes de todo eso son los gentiles. La palabra gentil a nosotros nos puede parecer un poco como particular. Una persona gentil, nosotros la asociamos a una persona muy cortés, muy amable en su trato. En realidad, gentil es la palabra que utilizan los judíos para referirse a aquellos que no son judíos, es decir, paganos, alguien que no es judío. Todos aquellos, mejor dicho, digámoslo de esta manera, todos aquellos que no creen en Dios son los que se preocupan de eso. Los que no creen en Dios, los que no creen en su Padre del Cielo, son los que andan preocupados, los que andan estresados, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a comprar esto? ¿Cómo voy a adquirir esto u otro? Y andan afanados en la vida creyendo que el sentido de la existencia es llenarse de cosas. Lo decíamos ayer, ¿qué le vamos a presentar a Dios? ¿Cuáles son nuestros tesoros? Más o menos va la cosa aquí por la misma línea. ¿Qué está preocupando nuestro corazón? Pre-ocupando, míralo. ¿De qué estás ocupando tu corazón? Dice Jesús, mi Padre del Cielo ya sabe que tú necesitas de eso, tú no te preocupes de esas cosas, tú preocúpate del reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Y con esto, Jesús no te está diciendo, échate a dormir en tu cama todo el santo día, no hagas nada, no trabajes que finalmente tu Padre te va a aportar todas las cosas a tu casa. No te está diciendo eso. Te está diciendo, no que no trabajes por ello, sino que no te preocupes. Hay una gran diferencia. El afanarme, que es preocuparme, andar estresado. Y otra cosa es buscar el sustento diario, porque hay que hacerlo. No te van a caer las cosas del cielo así, no. Es que no te preocupes, que no pongas tu corazón en ello. Tú sal a trabajar todos los días, haz lo que tienes que hacer, no te estreses por nada, trabaja juiciosamente a las cosas como tienes que hacer, pero más bien, preocúpate de las cosas de Dios, del reino de Dios y su justicia. Eso es lo que vale la pena. Y mira, vas a vivir en una paz increíble. Vas a vivir siempre pendiente de lo que verdaderamente cuenta, del amor al prójimo, de Dios. Eso es lo que verdaderamente cuenta. Lo demás viene por añadidura. Bueno, que el Señor nos dé un corazón libre de tantas esclavitudes. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.